Un kilómetro al oeste del parque de diversiones. Bueno, de verdad que este programa ha estado lleno de energía. Primero con las señoras y señores del Grupo Alegría de Vivir y con su zumba, ¿verdad? Luego con Don Luis Bosa, que es un señor lleno de verdad, de esas ganas también de vivir, lleno de energía, con sus caminatas especiales, donde usted puede participar también. Y ahora con un grupo de baile. Este es otro grupo de adultos mayores. Este es un grupo muy lindo allá de la zona de Heredia y que se organizan y todas las semanas se la pasan bailando. Y qué bonito que bailan. Con esto cerramos el día de hoy con un video de este grupo herediano que se puso unas enaguas hermosas y se ponen a bailar. Vamos a disfrutarlas. Lindo cantón de Belén, tierra llena de folclor, donde la gente se alegre y bailan con mucho amor. La Ribera y San Isidro, San Vicente y la Asunción, pueblo de mujeres bellas y alegres de corazón. En la fuente de ojos de agua, un lugar de ensoñación, de mi tierra velemita, tierra bendita de Dios. Escobalina quebrada, calliflores y otros más, pueblitos de gran belleza, de mi cantón sin igual. Yo soy puro velemita y mi familia también, de Heredia lo más bonito es el cantón de Belén. Los Arcos y el Real Cariari y el famoso Pedregal Y es el centro de Belén de belleza sin igual A toda la gente linda de este querido cantón Yo me despido cantando los versos de esta canción Yo soy puro velemita y mi familia también, de Heredia lo más bonito es el cantón de Belén. Quiero que te vene yo No me despido cantando los versos de esta canción Yo soy puro velemita, en su naturaleza sin igual Se encuentro que te vene yo Cómo te vene yo Aquí desde el Caribe Limonense, con el delicioso Raisan Bean, siempre con ganas 13. ¡Bienvenidos! Hoy es martes, vuelve a antorchar desde CreaMás. Tenemos en competencia al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí y al Colegio Científico de Alajuela. Muchas gracias Don Raúl, aquí estoy con Marcela y estamos listos aquí con las barras de estos equipos. Vean qué clase de apoyo tenemos aquí para los capitanes y toda la gente que está participando aquí en Antorcha. Yo les cuento que ayer el marcador parcial quedó menos 3 a 8, poniendo la cabeza a la gente del Colegio Científico de Alajuela. Pero apenas estamos empezando semana, así que todavía queda muchísimo más. Vamos por cierto a ver un videoclip de los chicos de Alajuela. De ganar antorcha, deseamos obtener los mejores laboratorios de robótica para los colegios científicos de la UNED. Mar enfocados en energías renovables y soluciones ambientales. Bueno y ahí teníamos a la gente del Colegio Científico de Alajuela. Ahora vamos con mi compañera María Fernanda que está junto con los capitanes. Yo estoy súper acompañada acá en el área del conocimiento, el escenario del saber, junto con los capitanes y los chicos de los coles. Es que bueno, una bullita para la cámara porque tiene que haber mucho ánimo, por supuesto. Acá con el señor Jason del Liceo Experimental Bilingüe. De Pocosí, ¿qué pasó Jason ayer, el día lunes? Muchos nervios, estrés. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por acá qué me tiene que decir Jason? Igual, nervios. ¿Pero qué pasa chicos? Hoy están más calientes, ¿sí? ¿Ya más animados? Sí, sí. ¿Y por acá la bola? Bueno, también un poco de nervios, pero ya después de ciertas preguntas nos sentimos mejor. Hay un poco de presión, ¿vale? Son los campeones actuales, ¿verdad? Estás defendiendo el título de Antorcha. Hay mucha presión, pero también es un poco de motivación. ¿Qué les parece si nos vamos a conocer al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí? Recuerden que ustedes también nos pueden hacer sus comentarios en Facebook. Y aquí también estamos asesorados por los profesores del MEP para que todo aquí esté en suma transparencia. Vamos, a ver, en esta nota. Bienvenidos al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. Mi nombre es Isis y él es Gabriel. Somos estudiantes de un décimo año. Es un placer tenerlos con nosotros. Un gusto. El Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí es conocido por su excelencia académica, por proteger el medio ambiente y por promover el talento de los estudiantes. Bueno, ahí teníamos nada más y nada menos que a los compas de Pocosí. Y Marce, yo quiero saber cómo se están moviendo las redes sociales de Antorcha. Contanos. Las redes están increíbles. Les mando los mejores saludos a los chicos. Y bueno, por acá es que van a dar lo mejor de ellos para esta competencia. Ayer, el colegio de Alajuela, bueno, se llevó la delantera. En este momento también sigue ahí de primeros. Pero, ¿cómo se siente la confianza para este inicio de competencia? Pues bueno, estamos muy emocionados de ir a darlo todo y esperar y que se mantenga el resultado, ¿verdad? Y ojalá mejorarlo. Ajá, y del 1 al 10, ¿cuánto es la confianza? De ahí no sé, es una pregunta muy difícil. Estaría como en... No, 10. 10, sí. 10, bueno. Se quedó pensando, Luis, yo no sé. Bueno, excelente actitud tenemos ahí. Yo creo que estamos todos listos. Raúl, ¿usted nos da permiso de comenzar ya con la competencia? Como no, Luis, pero antes vamos a un mensaje de quienes hacen posible este programa. Ya casi volvemos. Quédense con... Ja, 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 ja. Yo me apunto a seguir en el cole, porque gracias a él, pude aprender mi segundo idioma. Además, los motivó a ustedes para que continúen con sus estudios, porque no hay límite de edad para el aprendizaje. ¿Y vos, a qué te apuntás? Yo me apunto, un compromiso de todas y todos con la educación Yo vivo aquí y voto por primera vez Yo voto donde vivo, por eso ya cambié mi domicilio electoral Su municipalidad importa Este 6 de octubre es la fecha límite para hacer su cambio de domicilio electoral O solicitar su primera cédula para votar Vote este 7 de febrero, porque su municipalidad importa Garreras, se transmiten por el contacto ¡Ano, mano, boca! Grifes, se transmiten por ¡Excel! Si no te querés enfermar Y estornudar correctamente ¡Acho! De regreso en Antorcha, el Cosevi te presenta el juego de simulador de manejo Luis Así es, don Raúl, muchas gracias Usted que es el lado del conocimiento Vamos a arrancar este siguiente bloque con el simulador que es lo que tenemos acá Pero primero vamos a ir con una preguntita, ¿cierto? Muy bien Aquí tenemos Matemática Si el par 16,4 Si el par 16,4 pertenece al gráfico de la función logarítmica F Dada por Fx igual Logaritmo base X Entonces, la preimagen de 8 en la función F es A3 B Raíz cuarta de 2 C-64 D-256 Tienen dos minutos, chicos, para contestar esta primera pregunta de esta jornada de martes Matemática, tengo los nervios de punta acá, don Raúl Porque, bueno, matemáticas es una de las asignaciones más complicadas, ¿verdad? Una zancadilla para mucha gente, si no pregúntemelo a mí Bueno, ya me lo preguntó ¿Le costaba? Sí Un poquito Ah, caray La preferida mía, la preferida mía, ¿sabe cuál era? A ver Biología Ah, sí Claro Bueno, ya superamos ese escollo, parece, ¿no? Claro Un minuto treinta en el cronómetro El primero que digan, Torcha, es quien puede responder de primero Si acierta, tiene dos puntos inmediatos Si fallan, le da la opción al siguiente equipo Minuto diez en el cronómetro Ya ves, ya ves, Marcela, como siempre, matemática Perdón, María Fernanda Antorcha Antorcha, antorcha Han dicho los chicos del Colegio Científico de Alaguela Ahí están los actuales campeones, los que van con la delantera Y los chicos del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí Tratando también de hacer los suyos Cuarenta segundos Solamente le restan segundos, chicos de Pocosí Atención Ya los de Alaguela respondieron Antorcha Antorcha Ha dicho el señor Jason de Pocosí Pero tiene la palabra el Colegio Científico de Alaguela La D La D es la correcta, felicitaciones Empezando con el pie derecho, chicos, de esta competencia Felicidades los chicos del Colegio Científico de Alaguela Que se ponen en la ventaja, Luis Muchas gracias, don Raúl Qué barbaro, más grosero Esa pregunta está un poco difícil, me parece, ¿no? Viste qué manera, sí, sí, sí Yo creo que está difícil Bueno, aquí ya estamos listos con el simulador de manejo Que lo trae Cosevi, ¿verdad? Y bueno, aprovecho para recordarles que Si vos manejas moto, usa casco, usa todos los implementos de protección Porque si vas en moto, el chasis es vos Ahora vamos aquí con mi compañero Luigi Que ya está listo para el simulador de manejo Él va a ser el primer participante Y les explico la dinámica que es súper fácil Sencillamente tienen 30 segundos Tienes 30 segundos para manejar por la ciudad Por esta ciudad simulada Y va a haber aquí un contador de infracciones El equipo que realice menor cantidad de infracciones Va a habilitar a uno de sus compañeros o compañeras Que están con Marce en la nave del conocimiento Para que bajen a ayudar a sus capitanes Así que, ¿todo listo, Luigi? Por ahí Bueno, aquí ya está Luigi listísimo Vamos, controlómetro Se me pone el cinturón, claro, muy importante Es lo primero que se hace ¿Usted maneja, Luigi? Alguillo Alguillo, bueno, vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Ok, listo Y aquí Sofía, crea más Tiene todo listo y empieza Tiene 30 segundos Ahí Sofía, para un lado Sofía, para otro Y viene el otro Cuidado Y empezamos Corre tiempo ¿Cómo vamos, cómo vamos, Luigi? ¿Cómo se siente? Tranquilo, tranquilo Ah, tranquilo Vamos a ver Va demasiado tranquilo, creo yo Le van a hacer multa Pero puede ser demasiado Muy bien, muy bien Es lo que hablábamos de la moto Aquí el de la moto va con su casco Va con su chaqueta Va con todo Y tiempo Bueno, no hizo ninguna infracción, Luigi Así que, felicidades, Luigi Un chofer espectacular Bueno, es una infracción aquí Ya bajando Eso no cuento Eso no cuento Vamos ahora con Johar, ¿cierto? Correcto Ok, bueno, Johar, ¿vos vas a manejar? Ya, algo le hacemos ahí Algo, algo le hace Bueno, vamos a ver si es cierto Y aquí se coloca el cinturón de seguridad Súper importante ¿Listo, Johar? Listo, listo Vamos en 3, 2, 1 Comienza Se va a pegar por el mismo lado Se va a pegar por el mismo lado Y vámonos Ahí va avanzando Va saliendo, va saliendo Muy bien Muy bien, qué precaución tienen Ahí se metió como el otro carril Ay, Dios mío Cuidado, Ricardo Ay, no Vamos, puede ir un poquito más rápido Tranquilo ¿Quién llegó más lejos? Vamos a ver qué me dicen Aquí en producción ¿Cuál fue el participante? Y fue el equipo amarillo El colegio científico de la Juela El que llegó más lejos Así que, Marce Vamos allá Con vos Para que nos envíes a alguien A que ayude a sus capitanes Así es, Steven ya está bajando a ayudar a sus capitanes Ay, Dios mío, Steven Pero téngame paciencia Está muy emocionado Los mejores éxitos para Steven Excelente Bueno, y vamos con pregunta Vamos con la siguiente pregunta Don Raúl, por favor Y así es Nos mantenemos en el área de matemática Para una función logarítmica dada por Fx Igual logaritmo base a x Si 2 es menor que x Menor que 4 Y fx menor que 0 Entonces Un valor de A puede ser A, 3 medios B, 5 tercios C, 7 octavos D, 11 cuartos Siempre Las preguntas de matemáticas Los chicos duran un poquito más, ¿verdad? Respondiendo Por acá tienen todos los implementos Eso es importante Mencionarlo Tienen la calculadora Tienen también Sus bolígrafos Los papeles El colegio científico Ya la abuela estuvo a punto Ahí está De responder De primero Ya tienen la opción De poder responder De primero Esto es un poco de presión Tal vez Don Raúl Para el colegio Liceo Experimental Es entendible Este siempre Esta signatura Es como el quiebra cocos De la enseñanza El cronómetro Todavía le cuento Que está en un minuto Dieciocho Para los chicos Todavía tienen tiempo Para poder contestar Tienen dos minutos Ya contestó El colegio científico Alajuelense Un minuto En el cronómetro Y ya Ha respondido También El Liceo Experimental Bilingüe De Pocosí Pero vamos Con la respuesta Amarilla La C C Es la correcta Felicitaciones Amarilla Tanto En matemáticas Que bárbaro Muy bien Dos puntos Que se van Para Alajuela Luis Así es Bueno María Fernanda Ya tenemos Con esa respuesta El puntaje Parcial Aquí vamos Vamos viendo Cómo va mejorando Aquí la situación Pero antes de continuar Vamos a un cortecito Comercial Cierto Don Raúl Vamos al corte Y en breve Estamos de regreso Con más de Antorcha 2015 Está demostrado Que un equipo Se vuelve Más fuerte Cuando está Bajo fuego Paintball La Colina A sólo 10 minutos De San José Organizamos eventos De Team Building Área de juego De 1.5 hectáreas Equipo de primera Sala de fiestas Servicio de Paintball Express A todo el país Mi vocación es cambiar el mundo Defendiendo la salud De las personas Transformando los elementos En nuevas fórmulas Imaginando y construyendo El desarrollo Capturando la belleza En movimiento Y haciendo que las sonrisas De todos Brillen mucho más Mi futuro Está en mis manos Por eso prefiero Seguir mi vocación Con las carreras Acreditadas por Sinaes Visita En tusmanos.cr Y descubrí Por qué las carreras Acreditadas por Sinaes Si prometen Ya estamos de regreso La Compañía Nacional De Forza y Luz Que presenta Reacción Muchas gracias Don Raúl Aquí teníamos Don Raúl La voz del conocimiento Y listos ya Para la reacción Este juego Es bastante fácil Es muy interesante También Básicamente Se trata de que En 30 segundos Los participantes Tienen que tocar La mayor cantidad De bombillas Que se enciendan Y el que haga Un mayor puntaje Va a poder habilitar A uno de sus compañeros Como siempre Compañeras Para que bajen De la nada El conocimiento A apoyar a sus capitanes Así que aquí tengo A Daniel ¿Cierto? Si Y a Rodrigo Así que bueno Empieza Daniel Vamos a ver Cuántos puntos Logra hacer En 30 segundos ¿Listo Daniel? Listo Aquí Pasamos al centro Y tocas El botón de arriba Una vez que lo tocas Empieza a contar el tiempo Y tenés que ir tocando Los bombillos Que se encienden Vamos Dos Uno Vean que manera Parece un gato Persiguiendo un láser Que cara de concentración Lleva Doce Trece Catorce Quince Muy bien Vamos Vean cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Dieciocho puntos Bueno es un buen marcador Muy buen marcador Vamos ahora con Rodrigo Rodrigo ¿Estás listo? Sí ¿Crees que vas a ganar? Está difícil Pero vamos a intentar Esa es la actitud Me gusta Vamos Tocas el botón de arriba Ok Está tomando aire Se está preparando psicológicamente Se vale también ¿Listo? Toca el botón Y vamos Tres Dos Uno Y comienza Uno Dos Tres Empieza bien Empieza bien Rodrigo Vamos Lleva cinco Todavía queda mucho tiempo Quedan más de quince segundos Con los pies Con las manos Se vale todo Vamos 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 Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Diecisiete Estuvo cerca Marce Cierre de infarto Aquí Cierre de infarto En la reacción ¿Cómo están allá arriba? Y bueno Luis En este momento Va a bajar Steven A ayudar a sus capitanes A responder esas preguntas Vamos Steven Que si se puede Excelente Marce Ahora vamos con Don Raúl Que como siempre Nos va a dar La siguiente pregunta Así es Luis No No vamos a abandonar matemáticas Así que mucha atención En un mismo plano La distancia entre los centros De dos circunferencias Es diez Si la medida del radio De una de ellas es trece Y la medida del radio De la otra es tres Entonces se cumple Que las circunferencias Son A Secantes B Concéntricas C Tangentes Interiormente D Tangentes Exteriormente Bueno Anaranjado Me parece Que los que contestaron Correcto De primera intención Es el Liceo Experimental Bilingüe De Pocosí Así es que Don Jason Usted tiene la respuesta Opción C Opción C C es la opción correcta Felicidades Bien Excelente Chicos Felicidades Se acaba Una sequía Si Bueno Dos puntitos Para Pocosí Luis Buenísimo María Fernanda Ahora vamos con la segunda Tanda de reacción Por aquí tengo a Gabriel Del Liceo De Pocosí Que va a pasar A darnos La demostración De cómo se hace La reacción Listo Gabo Bueno Cuando quieras Tocas el botón Y estamos listos Está nervioso Gabriel Vean la cara Concentración Bueno parece Que no va a durar mucho La máquina de reacción Arriba abajo Le dicen Por atrás Vamos Que va Ocho Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y catorce Catorce puntos Muy bien Gabriel Muy bien Gabriel Ahora vamos con Marco Del Colegio Científico de Alajuela Vamos a ver cuántos puntos hace Tiene que superar catorce Listo Marco Vámonos Ahí está listo Comienza bien Corre el tiempo Corre el tiempo Marco Veinte segundos Doce Lleva doce Todavía quedan doce segundos Trece Uno más Ya empató Y bueno Para ver nos queda un poquito de tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y así Marco hace dieciocho puntos Con lo cual Marce habilita a un compañero o compañera Para que asista a sus capitanes ¿Quién va a hacer? Así es Juan ya va para abajo a llevar a sus capitanes Juan ¿Emocionado? Sí Así es Juan Ya está feliz por ir a llevar a sus capitanes Excelente Bueno Raúl Bueno Raúl Sé que mencionaba lo de la emoción Emocionenos con la siguiente pregunta de este bloque Por favor Bueno esto es para los especialistas en química Mucha atención Lea las siguientes características ¿Listos? El enlace se establece entre átomos con diferentes electronegatividad Dos Se establece por pérdida y ganancia de electrones Tres Se da por compartimiento de electrones Cuatro Forman redes cristalinas Las características correspondientes al tipo de enlace que presentan las siguientes sustancias Bromuro de sodio Y cloruro de magnesio Se identifican con los números A Uno y dos solamente D Tres y cuatro solamente C Uno Tres y cuatro D Uno Dos y cuatro Antorcha Antorcha ha respondido el colegio científico de Alajuela Los chicos que son actuales campeones de Antorcha Y los del liceo experimental bilingüe de Pocosí Están dándolo todo Quemándose las pestañas don Raúl Que pregunta más exigente Ah caray si esta es otra de esas materias realmente Que presenta buen grado de dificultad no hay la menor duda Un minuto treinta Tienen aún los chicos del liceo experimental bilingüe de Pocosí No hacen efectivo sus dos minutos Responden antes de los dos minutos Pero va a responder primero el colegio científico de Alajuela Austin A ver Si contestó la opción D de dedo Está en lo cierto Felicidades Muy bien Dos puntos para Alajuela Dos puntos para el cole de Alajuela Felicidades chicos Luis Así es y yo me voy con Don Raúl Para ver si nos vamos a un cortecito comercial Y ya casi regresamos de aquí en Antorcha ¿Cierto? Así es cabal Luis Ya volvemos Síganos en Facebook Instagram y Twitter Esto es Antorcha De Canal 13 Los presentadores de Antorcha Visten en Forever 21 Mi vocación es cambiar el mundo Defendiendo la salud de las personas Transformando los elementos en nuevas fórmulas Imaginando y construyendo el desarrollo Capturando la belleza en movimiento Y haciendo que las sonrisas de todos brillen mucho más Mi futuro está en mis manos Por eso prefiero seguir mi vocación Con las carreras acreditadas por Sinaes Visita Entusmanos.cr Y descubrí por qué las carreras acreditadas por Sinaes Si prometen Bueno, yo soy Marquillor de Nosotros Verá que yo no puedo terminar el colegio Entonces ahora como que me ha costado conseguir trabajo Pero bueno, eso ya pasó Yo lo que quiero hablar es de ahora Que yo me apunto a que a los huilillas niños no les pase eso Que ellos estudien toda la escuela y todo el colegio Y la universidad para que tengan mejor trabajo Y mejor salario Yo me apunto Y usted se apunta para que le vaya bien a toda cosa rica Yo me apunto Un compromiso de todas y todos con la educación Atletas, kids, científicos, artistas, en fin, de todo Los jóvenes nos hablan de sus sueños, metas Y cómo lo logran en Yo Soy Martes y viernes a las 4 y media de la tarde Por Canal 13, nuestro canal Antorcha está de regreso con más conocimiento Y en la parte de entretenimiento Luis presenta Escalada Así es Don Raúl, estamos de regreso Aquí estoy con Gabriel del Liceo de Pocosí Y ya vamos a hacer la escalada Pero primero vamos con una preguntita De la mano de Don Raúl A vos del conocimiento por supuesto Bueno, vamos a continuar en química Y mucha atención a esta pregunta Que se antoja Un tanto difícil Analice la siguiente información Ahí ven los cuadros 1. Fosfina 2. Amoníaco 3. Agua 4. Peróxido de hidrógeno 5.